Estamos en línea con Gustavo Castañino, es director de Asuntos Corporativos y de Sustentabilidad de Geneia. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Laura Ojeda, te saluda. Hola, buenas noches, Laura. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, han sacado el último reporte de sustentabilidad en el que han salido muy favorablemente, ¿no? Porque ha superado los objetivos que se habían propuesto. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. La verdad que es un trabajo arduo el que hay detrás de cada reporte de sustentabilidad. A veces uno desde afuera lo subestima, pero la verdad que esto lleva muchos meses de trabajo. definir sobre qué temas va a reportar la compañía, hace todo un trabajo previo. Análisis de materialidad respecto a cuáles son los temas que el sector debe reportar, cuáles son los temas que la empresa debe reportar, y después tener todo un análisis respecto a qué es lo que la empresa quiere reportar y qué es lo que a la empresa le sirve reportar. Ahí hay un trabajo muy interesante respecto a todas las áreas. Obviamente hay temas en los cuales no hay discusión respecto a qué contamos de nuestro negocio, pero sí después empieza a haber toda una agenda cada vez más compleja, más extensa respecto a todo lo que tiene que ver con la agenda ISG, ambiental, social y de gobernanza, y que hoy tiene mucha importancia también para las finanzas de la compañía. O sea, que hoy, también siempre lo digo esto, no parece que es una muletilla, pero es verdad, y como dice alguna conductora, el público se arrueba. Hoy el principal aliado en una empresa del área de sustentabilidad es el área de finanzas. Y esto tiene que ver con los estándares cada vez más elevados que hay que cumplir para que una compañía sea atractiva para los inversores. Entonces, todos los días nos encontramos con que los inversores... En el caso de Genedia, por ejemplo, todo el mundo sabe que somos una empresa verde. Entonces, en temas ambientales, de emisiones de carbono, de transición energética, de descarbonización, etcétera, 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 estamos muy bien. Y eso lo saben los inversores, por eso Genedia es una empresa atractiva para impartir, para recibir financiamiento del exterior. Pero, de vuelta a la vara se empieza a poner más alta, entonces empezamos a hablar de temas de derechos humanos, temas de cadena de valor, temas de género y diversidad, que obviamente están en la agenda de todas las empresas, pero para un inversor, para un banco de desarrollo, que quiere, por ejemplo, financiar una compañía, ya nos... a ver, no puede ser una lista de buenos deseos y si estamos de acuerdo con la protección de los derechos humanos, sino que tenemos que empezar a contar qué cosas hacemos, qué políticas tenemos, qué procedimientos, qué objetivos tenemos. Siempre cuento un caso muy interesante que nos pasó este año, el Banco de Desarrollo de Canadá, el TINDEB, por primera vez hizo una financiación a una compañía en Argentina, fue Genedia la primera, y nos sorprendimos mucho porque obviamente la empresa les parecía muy atractiva en términos de, obviamente, de todo esto que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, lo verde que genería, pero por el otro lado nos plantearon que para poder acceder a ese financiamiento ellos tenían como regla dentro del banco que teníamos que superar estándares de género y diversidad dentro de la empresa. Ah, mirá. Y eso, sí, la verdad que nos sorprendió a mí positivamente, pero también generó que, bueno, habiendo aceptado el desafío, tener que cambiar procesos políticas dentro de la compañía, nos pusimos metas de participación de mujeres en el total de la compañía, en mandos medios, en mandos altos, en el directorio de la empresa, en el tema de brecha salarial, bueno, muchos temas que tienen que ver con la igualdad de género dentro de las compañías, y, bueno, con los compromisos que asumimos y los cambios que hicimos, el mejoramiento de algunas políticas que ya veníamos trabajando, logramos acceder a ese financiamiento. Pero eso elevó la vara en temas de género y diversidad dentro de la empresa. Y para mí es un ejemplo clarísimo de cómo la agenda hoy de finanzas a nivel internacional, o sea, las finanzas sostenibles están impulsando un cambio social y de gobernanza y ambiental dentro de las compañías que es muy positivo. Y que obviamente implica un compromiso de parte de las empresas muy fuerte porque no todas las empresas están preparadas para esto, pero la verdad que para mí es un golazo. Gustavo, hablabas de financiamiento y ustedes están mucho en el mercado buscando financiamiento. ¿Cuál ha sido el balance de lo que va de este 2023 en cuanto a financiamiento de Geneia? Muy positivo, la verdad que fue muy positivo. Siempre comento esto dentro de un contexto complejo como el que vive en Argentina. Geneia sigue siendo una empresa, primero, atractiva para los bancos de desarrollo. Históricamente Geneia es una empresa que tiene 11 años y te diría que a partir de 2016 en adelante Geneia recibió préstamos de financiamiento de bancos de desarrollo a nivel internacional de Holanda, de Dinamarca, de Alemania. Bueno, y este año, en este contexto complejo, recibimos este préstamo que comentaba del Banco de Desarrollo de Canadá, pero también del Banco de Desarrollo de Holanda, que era un banco con el que nosotros ya trabajábamos. Eso nos permitió financiar los nuevos proyectos eólicos y solares que tenemos en marcha. Y por el otro lado, seguimos muy activos en cuanto a la emisión de bonos verdes, obligaciones negociables verdes. Para explicarlo rápido, un bono verde es un instrumento financiero que yo saco al mercado, como cualquier bono o cualquier obligación negociable de una compañía, pero la diferencia es que cada dólar barra peso que yo recaudo con ese bono o con esa obligación negociable tiene que estar dirigida a un proyecto verde. Sea la construcción de un nuevo parque o sea un proyecto, por ejemplo, de mayor eficiencia en el uso del agua, o siempre lo digo porque hay mil posibilidades, no solamente una empresa grande o sofisticada, como Genedia lo puede hacer, sino que otras empresas también. Digo, por ejemplo, algún proyecto de cambio de lamparitas en una planta o iluminación en una planta hacia tecnología LED que haga que se reduzca el consumo de energía, eso también puede ir por un bono verde. Todo lo que tenga impacto ambiental positivo puede ser financiado por un bono verde. Lo que sí tenemos que tener en claro es que, de vuelta, tiene que haber una trazabilidad de esos fondos, hay que reportarlo también de manera mensual o trimestral, dependiendo del financiamiento, y explicar primero a dónde va a ir ese dinero. En el caso de Genedia tenemos un comité de finanzas sostenibles que integramos muchos miembros de la empresa, ahí se define a qué proyecto van a ir esos fondos, y después hay que reportarlo, transparentar y mostrar la trazabilidad de esos fondos. Así que sí, Genedia sigue siendo el principal emisor de un bono verde en Argentina, en dos años colocamos casi 700 millones de dólares en bonos verdes en Argentina y a nivel internacional. Mucha plata. Sí, sí, sí. Ahora que muy contento. Sí, toda la demanda de estos productos, cada vez es más también demandada, ¿no?, por empresas, por las empresas. Gustavo, bueno, creo que vos ibas a participar también y tu agenda no lo permitió, pero un grupo de periodistas pudimos ir a Estados Unidos hace una semana y tener charlas con líderes de allá, en materia política y económica, y realmente una de las, digamos, de las ideas claras que nos quedó es cómo ven a la Argentina en materia energética desde afuera, ¿no? Primero, bueno, más allá de conocer las dificultades que atravesa la economía, ¿no?, pero el potencial que tiene Argentina en materia de recursos. ¿Qué expectativa tienen ustedes, no?, porque esa es la visión desde afuera. Bárbaro, genial. Pero bueno, los que estamos acá adentro también tenemos que, ¿no?, batallar con todas las dificultades que se van presentando diariamente. Te voy metiendo entonces más en el terreno de lo que puede pasar a partir de octubre o noviembre, de acuerdo a cómo se definan las elecciones. ¿Cambia mucho para ustedes si es elegido Milley, Bullrich o Massa? ¿Qué expectativas tienen? Voy paso a paso. Primero, una pena no haber podido ir a ese viaje que organizó la Amchambla, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, porque la verdad que es súper interesante, se hace todos los años, y la verdad que poder llevar un grupo de periodistas, de trabajos, a tener esta mirada in situ, desde afuera, de lo que se ve de Argentina, es para mí muy importante. Es genial. La verdad que fue sorprendente, te diría. No, me alegro muchísimo. Y en esa línea, nosotros lo que vemos es que, empezando por Estados Unidos, pero Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países europeos, Corea, Japón, etc., están muy interesados en la agenda energética argentina. Porque, obviamente, va en línea con lo que hablábamos antes, un cambio climático, necesidad de obtener nuevas fuentes de energía a nivel internacional, dejar algunas dependencias geopolíticas, como la invasión rusa a Ucrania dejó muy bien manifiesto y muy transparentemente. Con lo cual, te diría, desde Estados Unidos, Alemania, Holanda, Japón, Corea, etc., nosotros permanentemente, como empresa, bueno, Arabia Saudita también, digo, hay una necesidad por los recursos y por lo que puede generar Argentina para el mercado internacional. Desde, obviamente, energías verdes, renovables, pero, obviamente, siempre volvemos a la posibilidad de producir hidrógeno verde, el litio, el cobre, que son dos minerales claves para la transición energética, para la electrificación, por ejemplo, el sistema automotriz, etc., etc., etc. O sea, a nivel internacional hay una demanda enorme. ¿Por qué te lo planteo como un dato importante? Eso hace que Argentina vea ahí una oportunidad enorme de generación de divisas, de exportaciones, y que, en algún caso, yo no tengo dudas que ese cambio que se está dando va a generar un cambio total en lo que es la balanza de divisas de Argentina, con lo cual, si todo va como uno piensa, en muy pocos años Argentina puede pasar a tener una balanza totalmente superavitaria de divisas, que se sumen a otros grandes exportadores de Argentina, pero que energía, la energía va a ser clave. Entonces, yo creo que eso también hace que las políticas que se están tomando, o que se van tomando, o que se han tomado respecto a la promoción de energías, por ejemplo, promoción de energías renovables, o vaca muerta, o el litio, o el marco regulatorio que está discutiendo por el tema de hidrógeno, NL, etc., pasen a ser políticas públicas o políticas de Estado, y que es difícil que cualquiera de los candidatos que gane la presidencia a fin de año, y que asuma en diciembre de este año, y empiece a gobernar seguramente a partir del primer trimestre del año que viene, pueda dar marcha atrás con alguno de los logros que hemos tenido hasta ahora. Yo siempre pongo como ejemplo el tema de la ley de promoción de energías renovables, el marco regulatorio de energías renovables, que nació con un gobierno en 2015, que profundizó con el siguiente, y se perfeccionó con este gobierno. O sea, tres administraciones diferentes, pero que mantuvieron y hasta mejoraron la regulación para que haya más penetración de energías renovables. La energía renovable pasó de 2% de la matriz a 14% de la matriz en 7, 8 años. Con lo cual, es un crecimiento muy fuerte. Habría que poner esto que vos nos contás como caso de estudio en la Argentina, ¿no? Una política que la siguieron tres administraciones, creo que, nada, no existe en la historia. No, tal cual, y la verdad que yo siempre lo pongo como ejemplo, porque eso permitió el crecimiento de la energía renovable en la matriz energética, con los beneficios que eso trae. Obviamente vos decías la demanda que hay sobre algunos instrumentos financieros verdes, pero la demanda que hay de las empresas sobre las energías renovables para poder comprar energías renovables, es enorme, el mundo está empezando a pedir eso, o sea, empiezan a aparecer medidas para arancelarias en Europa, en Estados Unidos, países desarrollados respecto a qué tipo de productos vamos a exportar, cuál es la huella de carbono de cada uno de esos productos, estamos empezando, Argentina, a ver cómo está parada la ganadería, con la producción de soja respecto a la huella ambiental. ¿Por qué? Porque Europa empieza a meter estándares cada vez más altos. Entonces, de vuelta, está todo relacionado, y yo creo que, más allá de algunos temas puntuales que tienen que ver con, tal vez tarifas o subsidios a algunos sectores de la energía, que no son las renovables, puede cambiar, dependiendo de la mirada que tenga cada uno de los candidatos, pero yo creo que en líneas generales todo esto que usted conté tiene que seguir, sin duda. Y nosotros entendemos que sí, nosotros entendemos que sí, estamos trabajando para que sea así. ¿Han tenido contacto con las personas indicadas en cada caso? ¿Qué sé yo? Se sabe que Patricia Bullrich estaría convocando, no sé si específicamente como ministro, pero sí a cargo del área energética de Guasel, alguien que, por supuesto, ya conocen ustedes, de Milet a Rodríguez Chirilo, no sé, de Maza, bueno, obviamente es la persona que está ahora en el ministerio y toda la política energética surge del área de Rollón. Digo, pero con los nuevos, con los que están apareciendo en escena, ¿ya han tenido contactos? Sí, sí, claramente, digo, como decís, obviamente con el equipo que está hoy en el gobierno, venimos trabajando hace mucho tiempo, por lo menos con el equipo actual, hace más de un año, encabezado por Flavio y a Rodríguez, pero también hemos, obviamente, tenido contacto con los equipos de Patricia Bullrich, también con los equipos de Milet y otros candidatos, básicamente para contar un poco dónde estamos parados, cuáles son las necesidades que tiene el sector para seguir creciendo, que muchas veces no tienen que ver con una promoción o un apoyo de subsidios o de beneficios, sino que más que nada tienen que ver con un marco, de vuelta, un marco regulatorio y de estabilidad, sobre todo fiscal, por largo plazo. La actual ley de las guías renovables vence en 2025 y obviamente nosotros queremos que esa ley se prorrogue, incluso con objetivos más ambiciosos, el objetivo de la ley era un 20% de la matriz energética renovable en 2025, vamos a estar cerca, no vamos a llegar, pero si queremos tal vez ir a un 30% en 10 años más, seguramente si los cuellos de botella que tenemos hoy para crecer, como pasa el transporte eléctrico, que se puedan superar y se hagan las obras que se están anunciando y tienen el master plan que hay ya preparado, si se da eso, la energía renovable puede crecer de manera muy importante, generando beneficios, porque como te decía antes, cuanto más energía renovable se produzca en Argentina, vas a tener menos necesidad de importar energía de otra, por ejemplo, gas licuado o combustibles líquidos, y por otro lado también vas a permitir que la energía que se produzca, por ejemplo, en Vaca Muerta, gas o GNL, etcétera, tenga más posibilidad de ser exportado. Entonces, de vuelta, la energía renovable más allá de ayudar a la descarbonización de las empresas, a que las empresas no pierdan los mercados, etcétera, también ayuda a la balanza de divisas de Argentina. Entonces, es virtuoso por todos lados. Entonces, bueno, de vuelta, yo creo que esto se va a mantener. El tema del transporte eléctrico es clave, el tema de la infraestructura en general en Argentina es clave, que haya una política clara de mejora de la infraestructura, que hemos visto con el gasoducto de Paca Muerta, pero también hay que ampliar los oleoductos, hay que seguir generando líneas de alta tensión, en estas ciudades transformadoras para que pueda hacerse más sólido el sistema y que pueda crecer la generación de energía, que la energía llegue a los consumidores, a los centros de consumo. Hay mucho para trabajar. Entonces, creo que un poco eso es lo que uno transmite a las autoridades y a las posibles autoridades de Argentina. Gustavo, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Gustavo Castanino, director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad en Genedia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar, como siempre. Por favor.